Sagitario 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Sagitario, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Sagitario, veremos que te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Sagitario? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 3 de copas. Tu evolución espiritual ha crecido y ahora comprendes muchas cosas que antes por no haberlo aprendido todavía, no sabías. El dolor del pasado ha sido tu maestro, deberías estar alegre de tu nueva sapiencia. Sientes plenitud en tu interior y esto es indicio de un desarrollo armónico en el foro de tu ser. Momento inmejorable que esperamos que aumente mucho más a lo largo de tu vida. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, la luna. Estos problemas de los últimos tiempos, han conseguido que tu mente haya entrado en una forma de pensamientos que puede ser equivocada, ves las cosas bajo prismas distorsionados. Puedes estar haciendo planes que no están lo suficientemente armonizados como para conseguir que se realicen con éxito. No sigas con tus ideas tal como las tienes en estos momentos, podrías tener más problemas. No hagas el menor caso a estas personas que te están molestando, simplemente pasa de ellas y menos aún actúes en su contra. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Carta muy interesante la que te ha salido para este asunto ya que te libera de una manera u otra de tus cadenas anteriores. 1. Si tienes pareja y ésta te abandona, la carta te indica que es lo mejor que puede pasarte, dado que esa persona estaba contigo por interés completamente ajeno a lo que tú creías, es decir, no te amaba con sinceridad. 2. Si tienes pareja y todo parece funcionar bien, la persona siente por ti un gran cariño, no dejes que se aleje. 3. Si no tienes pareja y acabas de conocer a alguien, o conoces en pocos días, no le dejes marchar, es la persona adecuada como pareja que no busca nada más que cariño que es lo mismo que ofrece. 4. Si no tienes pareja, conoces a una persona muy interesante en breve, puedes estar seguro. En todos los casos recuerda, se te indica que pronto te liberas de tus preocupaciones emocionales. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, reina de pentáculos. Excelente momento para las cuestiones de dinero. Sin conflictos. Todo funciona bien y continuará de la misma manera. Esto tampoco quiere decir que no te encuentres con pequeñas contrariedades que precisen de esfuerzo, pero que no interrumpen en nada el flujo normal del tema. Parte del éxito se debe a que eres una persona que, aunque considera el dinero como imprescindible, no lo es todo para ti en la vida. Eres generoso y crees que lo que es para ti también es un derecho para los demás, sin limitarles a tu único beneficio. Esta actitud es la que te hace tener éxito, ya que te conviertes en afluente, un río no puede recibir agua si a la vez no la da, y es que se ha de dar para recibir, esto lo sabes de manera innata y debido a eso, tu suerte. Posible intervención de una mujer inteligente, muy cualificada en asuntos económicos, no prescindas de ella. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, reina de espadas invertida. Época de inestabilidad en tu profesión, no prosperas y en el caso de que busques empleo, tampoco encuentras nada. Si tienes un negocio, tu modo de enfocarlo es erróneo, y los resultados que obtienes por lo tanto son casi nulos, puede ser necesaria su remodelación, tal vez incluso su cierre. Existe una mujer negativa que está dentro de tu ámbito laboral y puede ser la causa del mal. Se trata de una persona muy fría y calculadora. Si lo confirmas, deshazte de ella inmediatamente. Si eres empleado. Te indica mal ambiente en el lugar donde te encuentras. Posible pérdida de tu empleo por causa de una mujer dominante y fría. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 3 de Pentáculos. Muy buena carta para el tema de la salud en este ciclo de tu vida. No se ven problemas en este sentido. En caso de encontrarte convalesciente de una enfermedad, te recuperas muy favorablemente. Si has de someterte en intervención quirúrgica, hazlo sin temer nada, ya que el resultado será óptimo. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de copas. Se te prometen grandes esperanzas de conseguir en poco tiempo el asunto que interiormente deseas con tanta fuerza. Descarta tus dudas pues sobre dicho tema, ya que se te indica muy claramente tu triunfo, sea en la cuestión que sea. Sigue actuando adecuadamente y espera que se manifieste ese momento óptimo que tan cerca tienes. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 3 de Bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, aproximadamente 4 meses. Puedes confiar en esa persona. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, el sol invertida. Los dos próximos meses van a ser de decaimiento, de insatisfacción y de falta de ímpetu para enfrentarte a tus problemas. Pero a partir del tercero, se te ve un cambio positivo en el que lucharás con todo tu espíritu. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, 9 de Bastos. Menos de 9 meses, pero más de 5. Si completo a tu pregunta. Tienes la fuerza necesaria. Persona muy agradable esta por la que preguntas. Tiene buen concepto de ti. Puedes confiar en esa persona. Esa persona te quiere y está enamorada de ti. Tienes gancho para esa persona. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, paje de Bastos. De inmediato. Si a tu pregunta. Noticia nueva y benéfica tienes rápidamente. Ingreso que esperabas hace tiempo y que ahora tienes. Resolución favorable a ti, que estaba pendiente. Conoces a alguien que te propone algo interesante económicamente. Viaje de negocios interesante. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 10 de Bastos. En tiempo, cerca de un año. El asunto sigue igual que ahora. Existe solución en este asunto, es cuestión de esperar un tiempo. Mejor toma las decisiones tú solo barra a. En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, el 5 de espadas. Si a tu pregunta. En tiempo, 6 meses largos. Intenta ir abandonando dependencias de medicinas que parece que ya no necesitas. Hazlo poco a poco, pero hazlo. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, haz de pentáculos invertida. Todo sigue igual, de momento sin cambios en tu pregunta. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo sagitario hoy. Turisaz. El umbral, la no acción. Esta runa es la penúltima dentro de las que pertenecen al ciclo de iniciación. En esta ocasión, el símbolo de esta runa es una gran puerta. Una puerta a la que has llegado por medio de tu trabajo. Se trata de un umbral el cual no podrás pasar por él sin haber reflexionado antes sobre lo que se oculta dentro de ti. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Si has llegado hasta aquí, hasta el momento en que estás ahora, ha sido porque has realizado un buen trabajo, una buena acción y un notable esfuerzo. Esta runa representa el significado del reconocimiento de tu esfuerzo, por lo que te dice que ya tienes la preparación necesaria para establecer contacto con lo divino. De este modo iluminarás la experiencia obtenida durante estos últimos tiempos. No obstante, no debes descuidarte, deberás seguir trabajando aún más tu interior y tus actuaciones hacia el mundo exterior, lo cual no quiere decir que te encuentres en una mala posición frente al mundo sino todo lo contrario. Aleja definitivamente de ti el temor de lo desconocido, esta runa fortalecerá con creces el acceso a la paciente espera. Ahora no es momento oportuno para decidir nada, ni para poner en marcha acciones, es momento de concentrar. Terminamos hoy Sagitario con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Gracias Antonieta. Para resolver esta situación, analiza con empatía la opinión de la otra persona. Este malentendido se ha producido debido a juicios sobre los motivos y el carácter de la otra persona. Para sanar la situación, los juicios deben ser liberados. En lugar de ver a alguien como bueno o malo, ten compasión y empatía, debes saber que todos lo están haciendo lo mejor que pueden. En lugar de compadecerte de alguien, mira la fuerza interna y la divinidad de esa persona. De esa manera, alientas la luz divina para que se exprese en la otra persona y en ti mismo. Estás proyectando algo desde tu lado oscuro hacia otra persona. Entonces, esta situación es una oportunidad para despejar un problema de ego. Simplemente afirma, estoy dispuesto a liberar esa parte de mí que está irritada cuando pienso en ti. Los ángeles estamos ayudando a sanar esta situación milagrosamente para que todos perdonen, y olviden los juicios y actúen con responsabilidad. La compasión y la empatía son la clave. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Sagitario, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.